Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video aquí en su canal PureTethno el día de hoy vamos a aprender cómo podemos desbloquear un dispositivo de nuestro operador usando una simple herramienta online, en este caso safeonlogs.com pero antes de que hagamos el proceso, tengo este dispositivo acá es un Samsung A50 vamos a introducir una SIM card cualquiera y vamos a ver que esta no nos sirve como podemos ver solo dice llamadas de emergencia esto quiere decir que el dispositivo está claramente bloqueado por el operador así que bueno, vamos a ir a safeonlogs pueden que ustedes tengan la versión en inglés en dado caso acá tenemos español, muy fácil y bueno, vamos a ir a servicios, vamos a escoger el primero desbloqueo de operador y luego tenemos que llenar unos sencillos pasos bueno, vamos a comenzar con nuestro nombre luego vamos a introducir un correo electrónico válido y el cual tengamos acceso luego seleccionamos el dispositivo en este caso un Samsung hay más marca así que es bastante es muy probable que encuentren la suya luego vamos a tener que introducir nuestro número de IME y esto lo podemos hacer tan simple como oprimir asterisco, numeral, 06, numeral y acá veremos que nuestro número de IME ya está visible así que vamos a introducirlo en el formulario bien amigos, ya tenemos el número de IME así que vamos a darle aquí los términos y condiciones vamos a verificar que toda la información esté bien y vamos a darle en proceder que ya vamos a llegar a nuestra orden y ya les muestro cómo seguir bien, para este punto es muy sencillo todo lo que tenemos que hacer aquí abajo como puedes ver dice necesita ayuda este es un video tutorial de más o menos un minuto y aquí vas a aprender cómo hacer todo el proceso de una manera sencilla simplemente un poppad diciendo que hay un poco de demanda en el momento frente al servicio así que bueno, voy a ver el tutorial voy a hacerlo y ya nos vemos bien, ya terminé de hacer el proceso fue bastante sencillo así que todo lo que tenemos que ir es ir a nuestro correo electrónico y aquí nos llegará nuestra ID de activación así que vamos a esperar un minuto a que nos llegue y ya les muestro cómo seguir bien amigos acá nos ha llegado un primer correo ID de membresía Israel Rodríguez hola Nick tu ID de membresía ha sido generada recuerda que este código es único y sólo podrá ser usado con el dispositivo al cual has introducido la información en el formulario pues es exactamente lo que queremos acá tenemos la ID luego posteriormente vamos a ir a la orden vamos a ir donde dice ingresa la key para iniciar tu orden y aquí nos aparece el botón de enviar vamos a oprimirlo nos aparece procesando y dice tu orden ha sido procesada exitosamente así que te preguntarás qué es lo que tenemos que hacer ahora es muy sencillo vamos a volver a nuestro inbox y vamos a esperar por el segundo correo que contiene la confirmación de que el proceso ha sido hecho de manera exitosa bien amigos acá tenemos nuestro segundo correo dispositivo totalmente desbloqueado a ver vamos a abrirlo hola Nick buenas noticias tu dispositivo ha sido desbloqueado de tu operador y está listo para ser usado en la red de tu preferencia si tienes algún inconveniente recuerda que puedes contactarnos en el soporte técnico bien haremos eso en caso de que no nos sirva pero bueno tenemos acá el mismo dispositivo como podemos ver no tenemos la SIM así que simplemente vamos a introducir esta de acá y vamos a ver si ya tenemos señal así que esperaremos un momento y vamos a ver si esta nos sirve acá como podemos ver ya tenemos cobertura 4G me sirvió hace un momento como les mostré no servía para absolutamente nada y bueno eso es todo la verdad es que es un proceso muy sencillo de hacer ya lo saben pueden ir a safe on logs en su versión tanto en inglés como en español para que lo puedan hacer en tan solo unos minutos espero este video les hubiera sido de mucha ayuda y nos vemos nuevamente la próxima semana con un nuevo video adiós